Mano de Zona MLC, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos ya en este viernes, por supuesto, con toda la información del mundo de los deportes. Arrancamos nuestro fútbol mexicano, una nueva aventura, una nueva temporada, el clausura dos mil veintitrés está aquí, y estaremos iniciando esta jornada número uno, precisamente, con el partido de el Necaxa, que se va a estar enfrentando ante su similar del Atlético de San Luis. Este partido va a ser a las siete de la noche, y solamente será por una aplicación de paga, para que ustedes no pierdan detalle, y por supuesto, todos los resultados, los estaremos viendo el día lunes. La Liga MX acaba de mandar un comunicado especial para todos los que tenían planeado ir al partido del Atlas, enfrentarse al equipo del Toluca, déjenme decirles de una vez que ha sido suspendido, se va a reprogramar este partido hasta nuevo aviso. Aún no tenemos la fecha exacta, pero hay que destacar que como se iba a jugar allá en Guadalajara, las condiciones de la cancha principalmente no son las más apropiadas para recibir a estos conjuntos. Es por eso que después de haber realizado el concierto de los Bukis, la situación se puso bastante complicada, y ahorita, la Liga MX toma la decisión de posponer este juego hasta quién sabe cuánto. Vámonos ahora bandita a la NFL, porque justamente acaban de postrar un comunicado en donde mencionan que el partido que se estaba desarrollando desde el Montenay Football entre los Bills de Buffalo y los Bengals de Cincinnati ha quedado cancelado, y todo después de la situación complicada por la cual estuvo atravesando Damar Hamlin, que por cierto, hasta este momento, ya los doctores que han estado atendiendo al jugador de veinticuatro años de edad salieron a dar la cara y por supuesto a mencionar que el jugador está avanzando de una manera favorable, ya tuvo la oportunidad de hablar con sus compañeros, y yo creo que la primera pregunta que le hizo a los médicos fue justamente esa, ¿Quién ganó el partido el lunes? Además de que también externó y agradeció el apoyo de toda la gente que se ha sumado precisamente para su recuperación. Esta y mucha más información, no te la pierdas, solamente la vas a encontrar aquí, en Sony MLS, ¡cheche!